hola hola a todas y a todos bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas muchísimas gracias por estar aquí es el vídeo del día de hoy tenía mucho tiempo que lo quería hacer y se trata de una reseña y es la reseña del concealer del corrector de tabel shape tape que éste ya tenía desde cuánto muchísimas ganas de hacer esta reseña pero había estado no había tenido tiempo de ir a comprarlo por lo normal yo voy más a sephora porque en sephora hace fuera me queda más cerca ultra no me queda tan lejos pero son como 25 minutos y sephora me queda muy muy cerca de la casa pero pues en sephora no está solo está en unta así que pues a decidir y comprarlo y pues así es como se ve sé que muchas a tal vez ya está lo lo han de tener pero pues como les digo yo no había podido irlo a comprar y así es como se ve y este tiene un precio de 27 dólares y yo lo compré en el tono light medium y pues la muchacha de allí de ulta ella me enseñó me ayudó a escogerlo y es este de hecho ya me decía que que agarrara uno más claro pero yo quería algo más natural así que es más claro que mi tono de piel así que por eso agarré este no quería mucho que fuera como para iluminar y yo voy a hacer la reseña un poquito diferente no voy a estar poniendo a base no tengo base lo único que tengo es a mi mi pre base a que es la de rimel london la que estoy usando y no voy a usar ninguna base porque como se pueden dar cuenta traigo unos granitos creo que me excedí con los chocolates o o no sé con qué pero este pues si me salieron estos granitos y como ya saben mis ojeras están súper pronunciadas así que quiero estar viendo por eso no quise poner base porque quiere estar viendo a ver qué tal funciona y qué tal las de cubre mis imperfecciones y también mis ojeras y yo lo voy a estar aplicando con mi esponjita este a ver espero que esté bueno he escuchado cosas muy buenas de este corrector espero que esté si cubra mis ojeras de mapache que tengo porque tengo demasiadas ojeras así que espero que esto si me ayude voy a agarrar un espejito estoy arruinando mi sombra de aquí porque quiero correrlo bien hasta acá para ver a ver qué tanto funciona qué tanto cubre y aquí también ya lo subí muy arriba pues así es como se ve la verdad si cubrió bastante mis ojeras ahora quiero ponerlo en estos a imperfecciones que traigo a ver qué tanto las cubre sé que el corrector a bueno es para ojeras pero yo lo quería tratar para ver si me ayuda también ahorita qué este que traigo estas manchitas y como pueden ver si cubre bastante miren esta la verdad si cubre si cubre este a estas como las traigo un poquito rojas no me las cubrió a tanto pero esta si las cubrió bien así que y pues mis ojeras de ojeras de mapache que este también las cubrió así que miren así es como se ve el corrector la verdad si si cubre bastante y he escuchado mucho que se supone que no es necesario sellarlo pero pues la verdad si si se ve bien creo que que si cubre bien este y pues la verdad no es un precio económico pero pues hay otros como el de el de nurse que a casi el precio es lo mismo y si cubre mucho más este el de nurse también me gusta bastante y este de urban decay es un poquito más caro creo que es como un dólar más caro pero y también me gusta nada más que a mí me dieron un tono a muy naranja y me queda se me se pone naranja se oxida pero este creo que si me quedó a no sé ustedes como lo vean no tengo base recuerden que no tengo base lo único que puse fue el corrector para ver que tanto cubría a mis ojeras y se pueden dar cuenta aquí se ve todavía este más el tono de mi piel y aquí están pues ya a si cubrió bastante las ojeras bueno chicas esa es mi reseña de del corrector shape tape de tar espero que les haya gustado cuéntenme en los comentarios si ustedes ya lo tienen si les gusta o no les gusta este cualquier cosa que quieran contarme lo ya saben aquí en la en los comentarios y este y si aún no se han suscrito no olviden de pasar y suscribirse por aquí está el botoncito para que se suscriban y le den like y activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos y bueno chicas eso sería todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por ver y yo las veo en un próximo video bye bye